En el marco del 13 Bactún, el presidente de la República, Otto Pérez Molina, y el ministro de Cultura y Deportes, Carlos Batzin, inauguraron los trabajos de reactivación del Museo El Caracol del Tiempo, ubicado en el sitio arqueológico Tak Alik Abaj, en Retauleu, el cual tendrá como fin dar a conocer los hallazgos de la cultura maya. Ministerio de Cultura y Deportes. Gobierno de Guatemala.